Hola, hola a todos, buenas tardes, gracias por estar aquí. En primer lugar, quisiera saludar conociendo algunas caras conocidas que he visto en el en estos dos días, personas a las que no había visto hace años, Clelia Omaira, bibliotecaria de Rana, en el norte de Santander, también a Luis de Toledo, al amigo Daría Montoya de Guaviare, a Nelly del Cocuy, tantas otras personas con quienes he compartido en algún momento o con quienes hemos compartido en algún momento en estos últimos años. En primer lugar, quisiera plantearles que lo que quisimos hacer desde el equipo de trabajo de la actividad cultural y divulgación de la biblioteca fue contar una historia, contar un cuento. Para comenzar ese cuento o esa historia, quisiera lanzar una pregunta abierta a ustedes y es quién fue o quién era Antonio Nariño. ¿Alguien? ¿Precursor de los derechos del hombre? ¿Precursor de la independencia? ¿Presidente de Cundinamarca? ¿Precursor de los derechos del hombre? Bien, está claro que siempre que pensamos en Antonio Nariño tenemos dos o tres ideas preconcebidas que son por las que arrancamos. Precursor de la independencia, traductor de los derechos del hombre y bueno, un político muy importante en un momento muy importante, trascendental de la historia de este país. Partamos de esa base. Quisimos este año desde la Biblioteca Nacional y bajo la tutela del Ministerio de Cultura abrir, expandir un poco esa mirada sobre el prócer y tener en cuenta otras facetas como las que la señora estaba mencionando. la de un escritor, la de un lector, la de un librero, un periodista, en general una persona que buscaba divulgar ideas. Editor e impresor, por supuesto. Claro, gracias. Bien, para el ejercicio de esta presentación arranquemos entendiendo que el patrimonio bibliográfico y documental está conformado por todos aquellos manuscritos, libros, mapas, revistas, fotografías, periódicos, caricaturas, partituras, piezas musicales, páginas web, blogs, documentos digitalizados, documentos nacidos digitales y un largo etcétera que creo sigue ensanchándose a medida que los tiempos pasan. En segundo lugar, queremos, quiero llamar la atención sobre una idea que considero crucial. El patrimonio bibliográfico y documental es una fuente inconmensurable de materiales de lectura. Pensemos por un momento cuando se dotan las bibliotecas, siempre se traen materiales de lectura de otros países, se convoca a escritores de otros lados, se busca en un canon que por lo general es internacional, pero pareciera que pasamos por alto que el patrimonio bibliográfico y documental colombiano es una fuente de lecturas primaria para todos nosotros. Ahora bien, ¿cómo concebimos ese patrimonio y cómo lo relacionamos con esas lecturas? El concepto de patrimonio en la actualidad se ha ampliado hasta llegar a considerar que una página web, por ejemplo, o un blog o una conversación por chat podrían ser susceptibles de llegar a convertirse en material patrimonial. Quiero además retomar una idea planteada en la mesa, información local, bibliotecas públicas y patrimonio bibliográfico y documental ocurrida ayer y que recoge el planteamiento de Rosa Fernández de Mora. Como patrimonio debemos entender el conjunto de bienes culturales heredados del pasado y el creado por la propia generación, la actual, pues el patrimonio documental no se refiere únicamente a documentos y libros antiguos, sino que se refiere a todo documento de carácter singular, único o valioso del presente o del pasado, porque patrimonio puede ser también lo que estamos creando, patrimonio puede ser también lo que estamos creando y lo que dejaremos para las generaciones futuras. De allí la preocupación por la preservación de los documentos digitales, por ejemplo. Ustedes ayer en esa misma mesa pudieron escuchar una presentación del marco político legal en el que se inscribe toda esta concepción hecha por Paola Caballero, una compañera muy querida del equipo de trabajo en la biblioteca. No me quiero detener en ello, pero sí quiero rescatar una idea y es la de que el Estado colombiano en la actualidad promueve una nutrida circulación de materiales impresos y digitales y ese mismo Estado busca, está propiciando procesos de lectura y procesos de circulación del conocimiento y de la información entre los colombianos. Muchos de ustedes son bibliotecarios, hemos compartido en diferentes momentos y conozco muy bien la situación real. El Estado hace eso, pero ¿cuál es el alcance? Esa es una pregunta que dejo allí abierta en este momento. Desde nuestro equipo de trabajo queremos señalar lo que consideramos también una característica del patrimonio bibliográfico y documental y es su capacidad, ya esto estoy aquí parafraseando lo que había dicho antes, para ser producido en cualquier lugar del territorio nuevamente en todo momento, debido a que los ciudadanos, o sea nosotros, escribimos, formulamos, debatimos, llevamos nuestras ideas a formatos que van desde lo digital hasta lo impreso. Lo anterior nos permite afirmar que el patrimonio se construye y se actualiza en el presente de una manera constante. Hasta aquí puro marco teórico es lo que tenemos en los documentos que están colgados en la red, es lo que se habla en este momento en las mesas de trabajo internas que estamos proponiendo en la Biblioteca Nacional. Quiero plantear un ejercicio argumentativo solo por el mero ejercicio y es que son los ciudadanos, o sea nosotros, las que vivimos en comunidad y que compartimos en comunidad y que nos agrupamos en comunidades, sean geográficas o sean ideológicas o emocionales incluso si lo quieren, somos nosotros desde esas comunidades quienes producimos patrimonio teniendo en cuenta todo lo que acabamos de decir. Y al mismo tiempo, desde el gobierno, desde la Biblioteca Nacional, queremos proponer que nos lo apropiemos, ok, son dos momentos, la producción y la apropiación. Y además de eso, y para eso un poco también es este simposio, queremos pensar en la idea de que es posible hacer eso en la biblioteca pública o en la biblioteca, para ponerlo un poco más genérico. Eso nos deja yo creo de una evidencia, una evidencia muy clara y es que el corazón de esta ecuación no es el patrimonio, realmente el punto de partida y el punto de llegada no es el patrimonio, somos nosotros, somos las personas que actualizamos ese patrimonio, que lo hacemos, que lo apropiamos, que lo disparamos en todos los sentidos, que lo colgamos en la web o que lo leemos y decidimos no hacer nada con él. De que si no, nos hablaba ayer Alejandro Parada cuando mencionaba la trascendencia de lo nativo, de que si no era de la proyección del pensamiento, las acciones y el sentir de todos nosotros desde nuestras localidades o desde nuestro nativo lugar, para seguir usando el término del que personalmente me gustó bastante. Bien, se habrán dado cuenta de que estaba mencionando la palabra apropiación, ¿sí? ¿Cómo la concebimos? ¿De qué se trata eso? ¿En qué consiste un proceso de apropiación? Bueno, para responder a estas preguntas, apelaré en primer lugar a una parte de la misión de la Biblioteca Nacional, en la que se establece que además de la recuperación y la salvaguardia, el patrimonio debe ser divulgado, ¿ok? Manuel Gámbara nos dice en Museo Historia y Ciudadanía, el patrimonio histórico y la construcción de ciudadanía, que es posible entender la divulgación como una manera de traducir los valores patrimoniales a un lenguaje que el público entienda y pueda disfrutar, proporcionando los antecedentes y el contexto requeridos para lograr la percepción, la relevancia de estos valores y de su papel, no solamente como elementos de la memoria colectiva, sino como instrumentos en la construcción de un futuro más justo y sustentable. Para nosotros, la idea a la que queremos acercarnos cuando decimos traducir los valores patrimoniales a un lenguaje que el público entienda y disfrute, cuando queremos acercarnos a esa idea, estamos pensando en que nos apropiamos de algo para luego comunicar su quinta esencia o, al menos, tenemos una parte interesante o una parte relevante que nosotros consideramos que es interesante o relevante de esa composición de ese algo. Por ejemplo, observen esta acuarela de Antonio Nariño, intitulada Nariño dirigiendo la impresión de los derechos del hombre, del pintor Luis Cancino, es una acuarela que forma parte del museo, de la colección del Museo Nacional, sabemos que no es tan antigua, aunque no hay, no pudimos identificar fechas claras, sabemos que no es tan antigua, probablemente esté situada entre finales del siglo XIX o comienzos del XX, pero lo que queremos señalar en este caso es que esta acuarela mantiene una estética, mantiene una propuesta gráfica que no dista mucho de la iconografía histórica que hay sobre Antonio Nariño. Entonces, cuando nosotros hablamos de traducir los valores patrimoniales a un lenguaje que el público entienda y disfrute, estamos pensando en algo como esto. Este es un trabajo que por su diseño y estética consideramos tiene algunas cosas que decirle a los jóvenes bogotanos que estudian diseño gráfico en la Universidad Tadeo de Colombia, que está a dos cuadras de la biblioteca en este momento. O sea, estamos hablando de selección de públicos, identificación de públicos y utilizar un lenguaje particular para alcanzar un fin o atraer unos públicos en particular. Bien, divulgar y difundir el patrimonio bibliográfico y documental es una misión cuyos alcances y maneras de ejecutar pueden ser tan diversos como el patrimonio mismo. O pueden ser tan diversos como ciudadanos o seres humanos habemos, o hay, o semos, o somos, o no sé cuál es la conjugación de la... ¿estamos? Estamos conmigo. Hay conmigo. Ah, gracias. Esa era la forma correcta. Muchas gracias. Entonces, en la Biblioteca Nacional, de la mano de los procesos que hasta este momento se han desarrollado, identificamos seis líneas de divulgación y difusión, llamémoslas ventanas hacia el mundo, también para seguir un poco en la lógica de parada. En primer lugar, una línea académica en la que, y estos son ustedes, ayer, una línea académica en la que hay investigaciones, publicaciones, jornadas académicas, charlas, seminarios, congresos. En segundo lugar, una línea de apropiación y participación, exposiciones virtuales, exposiciones físicas, experiencias. Una línea de memoria en tercer lugar, piezas del mes. La Biblioteca Nacional tiene una ventana en su página web en la que dedica mensualmente un espacio, una investigación o un acercamiento a un objeto patrimonial bibliográfico o musical también, que tiene un valor y representa algo importante por el momento, las efemérides. En esas líneas de memoria también podemos incluir la celebración anual de un centenario. En cuarto lugar, una línea de comunicación masiva, que tiene que ver con gestión, tanto de recursos humanos como financieros algunas veces, para aparecer y posicionarse en medios de comunicación, para estar en la agenda de los medios de comunicación. Sabemos que en el mundo de hoy, bueno, en el mundo desde hace ya un buen rato, eso es esencial para cualquier institución que busque tener público. En quinto lugar, una línea de divulgación de novedades. Apelamos estrictamente a las reseñas bibliográficas que se hacen de novedades que ingresan a la Biblioteca Nacional, por ejemplo, que es un trabajo que adelanta el equipo de, el grupo de servicios de la biblioteca. Y en sexto lugar, una línea de regionalización, que en nuestra lógica tiene que ver, o más que tener que ver, es la red nacional de bibliotecas públicas. Estas líneas o ventanas de difusión del patrimonio requieren siempre de un proceso que se relaciona de manera más directa y decidida en unos casos que en otros, con la investigación en los fondos patrimoniales. Así como la investigación sobre fuentes bibliográficas que todavía no están en esos fondos, pero que son susceptibles de entrar en ellos, o sea, de entrar a formar parte de las colecciones patrimoniales, en este caso de la Biblioteca Nacional de Colombia. Pero creemos que el concepto es extensivo a bibliotecas públicas. Para redondear la idea de Gándara, los procesos de investigación encarnan en sí mismos procesos de apropiación y permiten no sólo la lectura impuesta en contexto de los materiales de que se ocupan, sino de su divulgación, gracias a que proponen nuevos lenguajes que los acercan a nuevos públicos. Todos los años, el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia celebran el centenario de algún reconocido escritor, poeta, pensador o intelectual relevante para la vida del país. Estas celebraciones han estado dedicadas a Soledad Costa de San Pedro en el 2013, a Rafael Pomo en el 2012, a Rufino José Cuervo en 2011. Los dos últimos años, 2014 y 2015, sin embargo, se ha roto un poco esa dinámica y, por ejemplo, el año pasado se conmemoró la aparición o la existencia de la revista Mito, que este año cumple 60 años, si mal no estoy de haber salido su primer número. Pero, por tener una constelación de escritores, poetas, pensadores, allí publicados en esa revista, alcanzaban a cumplir varias efemérides, 90 años del nacimiento del uno, 50 años del nacimiento del otro, 40 de... Bien. Para este año, el gobierno, a través del Ministerio de Cultura, decidió celebrar el natalicio 250 de Antonio Nariño, que fue un mandato que acogimos desde la Biblioteca Nacional entusiasmados, entendiendo que Nariño fue un precursor de la cultura impresa. De esas experiencias que acabo de mencionar, nos han quedado productos finales muy interesantes, muy completos, muy potentes. Una aplicación diseñada para tabletas, en el caso de la revista Mito, y que hoy se puede descargar. El catálogo de una exposición que fue estupenda, en la que participaron artistas plásticos maravillosos y que hicieron un montaje aquí en la Biblioteca Nacional sobre Soledad Costa de Sanper. Algunos artículos aparecidos en periódicos o notas aparecidas en el propio registro de la biblioteca, de la página web. Pero, sospecho, esta es una sospecha, no nos ha quedado un modelo a seguir, por lo menos no de una manera clara. Y si lo hay, pues les pido a las personas que lo tengan, que nos lo compartan. O dicho de otra forma, no nos ha quedado una sistematización de la experiencia de apropiación sobre la cual podamos trabajar. Este punto es muy importante, no porque nos permita desacreditar a los que vinieron antes, practicando un ejercicio tan difundido y que los colombianos adoramos, y quedar como unos príncipes, no, sino porque nos permite legar algo a quienes vemos. Entendemos que el trabajo en lo público es un trabajo que exige la construcción de algo que pueda quedar para quienes vienen. Y esto aplica tanto para nosotros que trabajamos en la Biblioteca Nacional de Colombia, en Bogotá, como para cualquier bibliotecario público que un día de estos deja la biblioteca pública y debe llegar alguien más. Bien, la idea es no tener que comenzar de cero todo el tiempo. De eso también se trata hacer memoria, que es algo que descansa en la raíz misma de lo patrimonial. Creo que algunos bibliotecarios públicos entienden esta situación claramente. Ahora, ¿qué es la descripción del año Nariño? Hagamos una descripción. El sello o la moneda o el botón este que están viendo aquí fue enseñado por Miguel Ángel Guzmán, quien todos los días debe tratar de aterrizar gráficamente lo que se nos ocurre a nosotros en la Biblioteca Nacional. No es un trabajo fácil. Tiene que estar boleando bastante, como diríamos. Fue propuesto como la imagen del año Antonio Nariño desde marzo de este año y creo que ha alcanzado a llegar a algunas bibliotecas públicas. Por ejemplo, en el Meta hemos trabajado con Antonio Lozano, el coordinador departamental de la red de ese departamento. El año Antonio Nariño se declaró oficialmente a partir de la resolución 0346 de 2015, ese es el plano legal, digamos, y a partir de ese pronunciamiento se inició un proceso en la biblioteca de apropiación de ese patrimonio bibliográfico relacionado con Nariño a diferentes niveles. Aunque esta ponencia se concentra en la etapa de divulgación y difusión, no quiero desconocer el papel fundamental que juegan las demás áreas de la biblioteca en todo este proceso. Todos sabemos que los materiales bibliográficos y documentales o son capturados por un equipo que está buscando qué hay por allí o llegan por el depósito legal, luego deben ser procesados, luego deben ser conservados, luego deben atravesar toda una cadena para instalarse dentro de la lógica de la conservación, la preservación, la salvaguardia del patrimonio. La divulgación pasa por dos momentos. Un primer momento que ocurre al interior de la institución, en el que se ubica la definición de las líneas de investigación y el enfoque que se quiere dar, y un segundo momento en el cual a partir de esa investigación se diseñan productos para difundir la información a diferentes públicos, usuarios, red nacional de bibliotecas públicas, público en general. Ambas etapas incluyen procesos de apropiación de patrimonio bibliográfico y documental. Identificamos, pensando en que es posible obtener un modelo de esto, identificamos cinco etapas a nivel interno, algo muy elemental. En primer lugar, una identificación del equipo responsable al interior de la Biblioteca Nacional, quién va a hacer esto. En segundo, una identificación de personas, instituciones y demás instancias potencialmente aliadas en un proceso de estos. En tercero, una convocatoria a los posibles aliados identificados y un posterior encuentro en la Biblioteca Nacional. Cuarto, el establecimiento de unas líneas y el establecimiento del enfoque de esa investigación. Allí se incluyen las fuentes de financiación, dónde se van a obtener los recursos, en fin. Finalmente, una identificación de públicos que permite diseñar una estrategia de divulgación. Desde la Dirección de la Biblioteca Nacional y la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura, se designó al equipo de actividad cultural y divulgación y al grupo de colecciones de la Biblioteca Nacional para hacer ese cargo del diseño de la propuesta. En años anteriores, este trabajo se venía haciendo en un equipo conjunto que encontraba su centro en el área de conservación. Este año, digamos, esa dinámica cambió. Eso, por supuesto, nos trajo también momentos difíciles. Cuando uno cambia una dinámica, pues, empieza a... aparecen, saltan cosas. En un primer momento, este equipo determinó que las universidades nacionales, Andes, Externado, contaban con expertos aliados que ya habían trabajado en diferentes proyectos con la Biblioteca Nacional y que sabían del tema. Academia Colombiana de la Lengua, Museo de la Independencia, Casa del Florero, Instituto Cario y Cuerpo, Museo Nacional y, bueno, una infinidad de instituciones adscritas a mi cultura también fueron identificadas ahí. Convocamos una reunión a comienzos de 2015 y nos sentamos en la mesa de la Dirección de la Biblioteca, que creo que algunos de ustedes han tenido la oportunidad de conocer, a pensar todo el tema Antonio Nariño. La vida y la obra de Antonio Nariño han sido temas y objetos de investigación de diferentes disciplinas a lo largo del tiempo. Esas investigaciones se han enfocado principalmente en su perfil como patriota y héroe de la independencia. Por ahí empezamos. Queremos pasar de esta clase de imagen, que consideramos parcial, la de patriota y tal, a otra cosa. Nariño era un hombre, de carne y hueso. Por eso, desde ese comité que ya les acabo de describir, se quiso ampliar el espectro y se exploraron otras facetas de su perfil. Parte del resultado fue este Nariño que queremos presentar hoy. La investigación le fue encomendada a Alexander Chaparro, un joven historiador de la Universidad Nacional. ¿Cuántos años tiene Alexander? 29 años. Por medio de su búsqueda, en la que él confrontó tanto fuentes primarias como secundarias, albergadas en diferentes instituciones que conservan y protegen el patrimonio bibliográfico y documental, ya lo dije, Museo Nacional, Instituto Cario y Cuerpo, Universidad Nacional, etcétera. Se rastreó, se contrastó y se amplió la información que teníamos sobre Antonio Nariño en estas facetas, lector, impresor, difusor de ideas. Facetas que no sólo han sido poco exploradas, hay un trabajo muy interesante de, ¿cómo se llama el historiador que hizo la librería de Nariño? Enrique Martínez Ruiz. Enrique Martínez Ruiz. Hay un trabajo muy interesante en el que se describe toda la colección que formaba parte la biblioteca de Nariño, pero partíamos de que estas facetas habían sido poco exploradas y que queríamos rescatarlas de frente a reflexiones contemporáneas sobre la cultura escrita, sobre la lectura, sobre los derechos y sobre la ciudadanía. Repito, sobre la cultura escrita y la lectura en principio. Aquí tendremos que recordar que el Ministerio de Cultura se ha fijado como meta estratégica para el resto del cuatrienio del Gobierno Nacional el aumento de los índices de lectura de 1.9 a 3.2 libros leídos por año en Colombia. Esa es una tarea que nos compete a todos, yo creería. La idea de un Antonio Nariño lector resultaba bastante conveniente y bastante atractiva para generar un ambiente favorable o continuar favoreciendo el interés por la lectura o los procesos de lectura. Bien, no llegamos gratuitamente a esta imagen de Antonio Nariño. Desde un principio quisimos utilizar un lenguaje que atrajera a nuevos públicos, eso es una idea que es importante. Un lenguaje que impactara de alguna manera e incluso un lenguaje que se atreviera a incluir elementos poco convencionales teniendo en cuenta la trayectoria y el pasado de esta biblioteca. Durante las últimas dos décadas aproximadamente, no quiero hablar mucho más atrás, los usuarios de la Biblioteca Nacional de Colombia han sido investigadores provenientes de universidades, así está caracterizada el público y los usuarios que vienen acá, además de una población flotante caracterizada por vecinos de la zona. La actual administración se ha propuesto una ampliación de esos públicos con especial interés en los jóvenes. ¿Quiénes, si no los jóvenes y los niños, están llamados a recuperar, preservar, salvaguardar, divulgar y producir el patrimonio? A partir de ahora, a partir de este momento. ¿Quiénes, si no ellos, deberían apropiárselo? Por todo esto, invitamos a un colectivo de arte urbano para que interviniera el hall central de la biblioteca, creo que ustedes han tenido la oportunidad de pasar por allí. En sus manos pusimos materiales patrimoniales y les pedimos que hicieran una lectura de esos materiales y nos trajeran una propuesta de apropiación. Ustedes pueden imaginarse cómo es el personaje que pintó esto. La primera vez que llegó, llegó con todos los pantalones llenos de pintura y se sentó en la dirección de la biblioteca como, ¿estos qué quieren de mí? Nosotros, Antonio Nariño. No salieron con esto, que fue una propuesta que fue avanzando, fue evolucionando, fue enriquecida, fue ajustada, fue en un trabajo de, ¿cuántos meses? Dos meses, tres meses, algo así. El arte urbano, esto que estábamos viendo, es efímero. Todos los días se pinta un muro en las calles de Bogotá y todos los días se cubre un muro en las calles de Bogotá. La duración de esta clase de arte, de esta clase de producción, no sé si podemos llamarlo patrimonio, es incierta. A menos que quede registrado en fotografías o en video, el arte urbano tiende a desaparecer, a metamorfosearse y a renovarse permanentemente. Al traerlo a la biblioteca, además de querer atraer nuevos públicos, quisimos guardar para la posteridad el testimonio de una época que está ocurriendo en este momento en Bogotá. No sé si hayan tenido la oportunidad de pasear por las calles de Bogotá y de ver la oferta visual que hay en términos de arte urbano. La propuesta incluyó también una serie de fotografías que revisan los 17 derechos del hombre y del ciudadano traducidos por Nariño en 1793 a la luz de los acontecimientos de hoy. La declaración del año Antonio Nariño por parte del Ministerio de Cultura y las diferentes actividades programadas por la Biblioteca Nacional han ocupado importantes espacios en los medios de comunicación. Primera plana en el tiempo, estamos muy felices de haber logrado eso. Eso no. Cuando la cultura, cuando una biblioteca ocupa primera plana en el principal periódico del país. Un total de 92 apariciones detectadas en prensa escrita, radio, televisión y portales de internet han sido registradas desde el mes de marzo, cuando se declaró el año Antonio Nariño, hasta hoy. Esta información se ha publicado en diferentes medios de circulación nacional y regional. Aquí hay una gráfica en la que pueden ver el 56% en medios de internet, esto es algo muy interesante. Estamos diseñando, ya voy a llegar allá, un especial para la web, todo dedicado a Antonio Nariño. El 29% en prensa escrita no es nada despreciable teniendo en cuenta de que pareciera que no hay mucha prensa escrita en el país, yo no sé. El 9% en radio y el 5% en televisión. ¿Cuánto costó esto? Una cifra. ¿Cuánto puede haber costado ser primera plana en el tiempo? Esto costó 0 pesos, 0 pesos. Esta es una gestión muy importante de un miembro de nuestro equipo de trabajo muy importante que se llama Predi Ávila, que es quien que se encarga de contactar, ofrecer, insistir, llamar, tocar las puertas, invitarlos, convocarlos a los periodistas. No solo de Bogotá, sino también regionales. Y entiendo que de pronto por ahí internacionalmente ha logrado algo en algún momento. Lo importante para una persona como Freddy, y esto es un modelo que creemos que también es susceptible de ser aplicado en bibliotecas públicas y en las regiones, lo importante es tener productos de calidad. Allí hay una buena llave. ¿Cuánto habría costado esto en pesos? Por aquí me dijeron 50 millones. El mismo Freddy se puso a la tarea de averiguar cuánto cobra el tiempo por un aviso, cuánto cobra el otro por un aviso, cuánto sale salir en radio. La cifra es 85 millones de pesos. Costó 0. Es clave hacer esta clase de gestiones. Sabemos que coordinadores departamentales como Antonio Lozano, y vuelvo los hitos, la segunda vez que doy su nombre, creo que no vino a este simposio. Antonio Lozano del Meta, sabemos que han adelantado procesos similares. Antonio es muy activo, todo el tiempo nos llegan boletines, información, todo el tiempo estamos recogiendo, ¿cómo se llama Freddy, el periódico del Meta? Ya no siete días. Todo el tiempo nos están llegando notas de prensa de ya no siete días que recogemos relacionadas con la biblioteca, relacionadas con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, relacionadas con lo que hacemos acá. Más allá de querer figurar, lo que se intenta es posicionar este tipo de acciones en torno al patrimonio y demostrar la riqueza de la biblioteca. Bien, Nariño o la aventura del pensamiento. Para contrastar y complementar el lenguaje propuesto en Ahora o Nunca, que es todo este tema del Hall Central, recreamos el santuario, la sala que Nariño dedicó a la lectura, al pensamiento y al encuentro con sus amigos en su propia casa. Allí él tenía una librería, perdón, una biblioteca y una disposición muy especial. En la sala, que infortunadamente en este momento está terminando de montarse y que no sé si logren alcanzar a ver, lo cual me parece una verdadera tristeza, no sólo se exponen libros y documentos que pertenecieron a Nariño o que estaban vigentes en el momento en el que Nariño estaba vivo, sino que se desarrollará también una agenda académica que reúne investigadores y expertos en diferentes temas que tocan ese universo que quisimos desarrollar con Antonio Nariño. Ellos obligaron un diálogo entre el legado de Antonio Nariño y algunos temas contemporáneos. Queremos que el público, el lego y el experto comenten a Nariño, hablen de Nariño, hablen de su legado y queremos muy especialmente llamar la atención sobre la biblioteca como un lugar en el que se puede discutir, reflexionar y en el que se pueden encontrar diferentes puntos de vista. ¿Qué se diferencia de eso de cualquier biblioteca de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas? Creo que tratamos de defender esa idea. Bueno, me detendré un momento en esta propuesta del santuario porque el montaje en la galería de exposiciones de la biblioteca incluye la construcción de un agora que sigue los lineamientos plasmados en un plano que el propio Antonio Nariño le encargó a Carlos Francisco Cabrera. Carlos Francisco Cabrera resulta que poco tiempo después, unos tres o cuatro años después de esto, dibujó el único plano de Santa Fe de Bogotá, de ese momento, que existe hoy y que se conserva. Este dato no se conocía antes, este es un dato que se desconocía. Alexander Chaparro, el investigador, no encontró rastros de esta información en ningún libro de los que consultó, lo que nos lleva a afirmar que nuestra experiencia de apropiación del patrimonio alimentó y enriqueció el propio patrimonio desde la raíz, por decirlo así. Este dato de Cabrera es particularmente afecto a Camilo Párez, coordinador de las colecciones de la Biblioteca Nacional, quien como historiador vive para encontrarse con esta clase de hallazgos y para experimentar momentos como este. El especial web Antonio Nariño, lector y patriota, pone a disposición de los usuarios y del público en general la investigación realizada y las intervenciones de la Biblioteca Nacional de Colombia en una plataforma que permite la interacción y el acceso a los más de 100 materiales que se han digitalizado a partir de la conmemoración de este año. Además, la plataforma permite el acceso a los espacios de la biblioteca, virtual, obviamente, no en realidad virtual, lástima, con el fin de superar las barreras del espacio y, sobre todo, esperamos que la información contenida en ese especial alcance a inspirar a algunos bibliotecarios de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. El hall central de la Biblioteca Nacional. Prestenle atención, por favor, a estas imágenes. Si ustedes observan la imagen de su derecha, abajo, se van a dar cuenta de que la sala de lectura de la Biblioteca Nacional, originalmente, era el hall central. Por eso tiene esa marquesina, porque permite el paso de la luz para la lectura, pues es muy favorable. En unas renovaciones que se hicieron, eso cambió. Esta fotografía del extremo inferior izquierdo suyo, muestra a unos niños en esa sala de lectura. Estamos hablando del 1938, aproximadamente. ¿En qué momento se quedaron los niños por fuera de la Biblioteca Nacional? Las dos fotografías a color que aparecen arriba fueron tomadas el sábado pasado. En ellas, un grupo de 46 niños se divierte, y ojo, porque ayer se hablaba de la biblioteca como un lugar para ser felices, a la sombra de Nariño, en el hall central. Y ellos están ensayando hacer su propio libro sobre la vida de Nariño, porque les ofrecimos un kit diseñado para eso. Antes de terminar, quiero presentarles un video que hicimos con el equipo de trabajo y que producimos 100% en casa, es decir, a un costo cero. Ya comenzamos a circularlo en el canal de YouTube de la biblioteca, y ustedes pueden hacer uso de él en sus bibliotecas libremente. Sebastián Rojas, quien se encarga de pensar en la mejor manera de realizar estos productos, está feliz de que ustedes vean su última producción. Bueno, el proceso de investigación se llevó a cabo durante un año. Inicialmente se recolectó todo el material primario en repositorios diferentes, la Biblioteca Nacional de Colombia, la Biblioteca Luis Sánchez Arango, la Acción General de la Nación, y los repositorios de la Caja Municipal de la Inglaterra. Comenzamos a barrer con toda la bibliografía secundaria especializada y no especializada sobre Antonio Nariño, desde el siglo XIX hasta nuestros días, lo que nos llevó a establecer un guión muy centrado en Antonio Nariño como aquella persona de finales del siglo XVIII y enmarcado en la cultura política colonial claramente, que es el que traduce los derechos del hombre y del ciudadano. El propósito de espacios como este es poner en diálogo a las personas con su pasado, para que se reapropien de él, lo reinterpreten, y un poco podamos saber mejor los derroteros que tenemos como sociedad. Y eso nos tiene que decir algo en el contexto actual de Colombia, donde soplan vientos de paz, donde la lucha por el respeto de los derechos humanos sigue tan vigente. Se decide como rescatar, como subrayar la faceta de Nariño como periodista, como impresor y como lector. Cada uno de los derechos fue reinterpretado a partir de una fotografía que aludía como a una situación contemporánea y a una situación cotidiana en el país, y se establece el diálogo, primero entre el derecho y segundo entre esa reinterpretación contemporánea. El ejercicio que queremos hacer con la reconstrucción de la biblioteca de Nariño es un ejercicio intelectual para reconstruir una biblioteca que desapareció y volverla a traer 200 años después. Nos permite reconstruir cómo es el ejercicio del lector y de difusión de las ideas que Nariño quería hacer. Lo que buscamos en estos libros son huellas que hayan dejado ellos en su proceso de lectura, marcas, exlibris, anotaciones, hojas sueltas, pedazos de flores, tiquetes de tren, que nos permiten, digamos, asegurar que es el libro pertenece a Nariño. La biblioteca de Nariño es una de las más importantes de Santa Fe a finales del siglo XVIII. Es una biblioteca bastante compleja, con una gran cantidad de títulos que se pueden rescatar de ahí. Autores, digamos, del canon de ese momento, que eran importantes, como Feijóo, es un estudioso español, que era uno de los documentos que debían estar y que estaban. Tenía libros de viajes, tenía libros con cartografías y viajeros europeos. Tenía libros de los diccionarios de filosofía y los temas filosóficos. Es un ejercicio que, como explicamos, se puede hacer en diferentes momentos y con diferentes personales. Funciona bien para el caso de Antonio Nariño en la medida en que poseemos un documento original que nos indica cuáles son esos títulos. Pero este mismo ejercicio puede ser replicado en diferentes unidades de información, ya bibliotecas, centros de documentación, con colecciones similares, para hacer una lectura, organizarlas por fondos y permitir y facilitarle la lectura y la interpretación de este tipo de materiales y del patrimonio bibliográfico documental al público y al país. En el santuario, Antonio Nariño celebraba junto a otros contertulios el arcano sublime de la filantropía, que era una tertulia en la cual se sentaban a discutir textos y lecturas y debatían sobre temas que tenían que ver con la vida política de la Santa Fe del momento. A partir de una descripción que existe en un documento original de la época, todo el equipo de museógrafos y el equipo de investigadores del Museo de la Independencia Casa del Florero se dieron a la tarea de reconstruir el santuario. Partiendo de allí, pues dijimos, sería muy interesante tener esa misma sala, pero puesta al servicio del público. Entonces lo que decidimos fue instalar una especie de agora e instalar en las paredes y en el techo de esa parte, pues una representación visual para reconstruir lo que había allí. Participaron expertos de la Academia Colombiana de Historia, de la Universidad Nacional, de la Universidad Externado de Colombia, de la Biblioteca Nacional, por supuesto, del Museo Nacional, de otras instituciones. Creo que logramos consolidar una agenda interesante que va a tener lugar en esa sala recreada especialmente para ese fin. A manera de cierre quisiera dejarlos con una inquietud que tiene mucho de autocrítica, con una pregunta que tiene mucho de autocrítica y que está abierta permanentemente, y es ¿qué sentido tiene pintar las paredes del hall central de la Biblioteca Nacional, hacer una sala de exposiciones dedicada a Antonio Nariño en la 24 con quinta, de cara a un país, ¿cuántos millones de hectáreas tiene este país? En el que hay más de mil municipios, mil cuatrocientas y tantas bibliotecas públicas y una infinidad de gente, de niños, de jóvenes que no tienen la posibilidad de visitar esto presencialmente. Esa es una pregunta que yo me hago permanentemente y que trato de que el equipo se haga permanentemente. Nosotros estamos aquí y hace falta hacer un trabajo más potente en las regiones, y partimos de esa base. Para eso, quisimos pensar que era posible extender la celebración del año Antonio Nariño a todas esas regiones y presentamos una serie de actividades para que las bibliotecas y los bibliotecarios de la red se unan a esta jornada conmemorativa. El objetivo es que las comunidades se acerquen a la figura de Nariño y se apropien de los documentos patrimoniales que ponemos a su disposición a través de recursos digitales para que a partir del libre entendimiento y la reinterpretación, cada comunidad genere respuestas, reflexiones locales acerca de los problemas de nuestro país en la actualidad. Obviamente el silencio o la, como se dice, no prestarle atención a esto, pues también es una respuesta posible. Se proponen una serie de actividades, tres personas del equipo nuestro están dedicadas todo el tiempo a alimentar la página de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, Dubán Barrera está ahí, Sebastián Arias y Daniela Suárez, me olvido otro apellido, Daniela, gracias. Están todo el tiempo pensando qué podemos hacer con las bibliotecas públicas, cómo sacamos adelante lo que hacemos acá, cómo lo llevamos, cómo traemos lo que hay allá acá y en eso estamos. No hemos descifrado esa ecuación. Se propone una carta a Nariño, que es una actividad para que los usuarios reflexionen, proponemos hacer las tertulias del arcano sublime de la filantropía. En las colecciones básicas hay un par de libros sobre Antonio Nariño, entonces se propone también hacer un taller patriótico, Nariño en voz alta, los libros son Antonio Nariño, filósofo y revolucionario, y la antorcha brillante, biografía de Antonio Nariño, sabemos que están allá en esas colecciones. Así es nuestro otoño, hay una elaboración colectiva de un Antonio Nariño inspirado en los elementos que proponemos nosotros desde acá, pero dependiendo también del aporte de cada biblioteca. La muratela, todas estas actividades están descritas en un documento que vamos a circular y que queríamos también anunciarles a algunos de ustedes bibliotecarios que están acá, que vamos a poner a su disposición. Creo que eso es todo, les agradezco mucho su atención y bueno, si tienen preguntas, comentarios, son bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.